Música Seguimos trabajando en este momento con la relación ahora de multiplicación Ok, estamos en la unidad número 2, el contenido 1.4 Y conociendo y observando nuestros videos tutoriales del libro de texto Pues vamos a dar inicio con el libro de trabajo, el cuaderno de ejercicios Vamos a explicar lo siguiente Dice, una resma de papel pesa 2 libras Encuentra el peso total a partir de la cantidad de resmas en los siguientes casos Bueno, tengo la cantidad de resmas, fíjate De 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 resmas Cada resma dice ahí que pesa 2 libras Entonces, una resma pesa 2 libras Entonces yo puedo multiplicar 1 por 2 para conocer el peso total Y de la misma manera, 2 lo multiplicó por las 2 libras 3 resmas por 2 libras y así hasta completarlo Entonces nos queda 1 por 2 es 2 2 por 2 son 4 3 por 2 son 6 4 por 2 son 8 5 por 2 son 10 6 por 2 son 12 Y 7 por 2 nos da 14 Ahí estamos La cantidad del peso total Entonces, teniendo en cuenta eso Ahora nos dice Si la cantidad de resmas se representa por este triángulo ¿Cómo se representa el peso total? Bueno, ya observamos ahí que vamos a multiplicar 2 por la cantidad de resmas Ahí está, fíjate 2 por la simbología que representa la cantidad de resmas Vamos ahora con el siguiente caso Y dice Encuentra la medida del perímetro de un cuadrado A partir de la longitud del lado en los siguientes casos Vaya, para tener una mejor idea Fíjate bien Tenemos que conocer qué es el perímetro El perímetro es la suma de todos los lados Como es un cuadrado Prácticamente, ahí está Vamos a sumar la medida de cada uno de ellos O lo otro, ¿verdad? Que hay que multiplicarlo por 4 Fíjate bien Si el lado mide un centímetro Entonces, esto nos indica que cada uno de ellos tiene un centímetro Entonces, en vez de multiplicar 1 más 1 más 1 más 1 Prácticamente, multiplicamos los cuatro lados Por la medida que tienen Ya que todos tienen la misma medida Entonces, como es cuatro lados Entonces, multiplicamos uno por cuatro Dos por cuatro Tres por cuatro Y así sucesivamente Para que nos dé Uno por cuatro es cuatro Dos por cuatro, ocho Tres por cuatro, doce Cuatro por cuatro, dieciséis Cinco por cuatro es veinte Seis por cuatro es veinticuatro Y siete por cuatro es veintiocho Ahora, escribe la medida del perímetro de un cuadrado Cuyo lado mide lo que es la representación de un triángulo Entonces, nos quedaría Fíjate bien Cuatro lados por la medida, ¿verdad? De el lado en centímetros Y ahí tendríamos nosotros Prácticamente Lo que es La medida del perímetro de un cuadrado Bueno, espero que pueda servirte la orientación Gracias nuevamente Bendiciones